Una modalidad, una forma de viajar que cada vez cuenta con más adeptos en Palencia. No sólo porque cada vez hay más palentinos que optan por esta forma de hacer turismo, de viajar por el mundo, sino también porque cada vez viene más a Palencia a visitarnos, a visitar nuestras áreas de servicio. Tenemos con nosotros a dos autocaravanistas convencidos. En primer lugar, a Cándido Medino, lo primero de todo. Muy buenas, Cándido. Buenas tardes. Y en segundo lugar tenemos también con nosotros Ángel Cantera. Muy buenas tardes también, Ángel. Buenas tardes. Vamos a decir, delegado, portavoz un poco de la Plataforma Nacional de Autocaravanistas, ¿no? Efectivamente. Un poco el interlocutor válido para ver, por ejemplo, en este caso, cómo está Palencia en cuanto al servicio de autocaravanas, en el sentido de las distintas áreas, cómo está la infraestructura en definitiva. Pues está perfectamente definido, correctamente determinado. Y a día de hoy podemos decir que Palencia dispone de una red de áreas lo suficientemente importante, y además con las áreas operativas perfectamente como para atender a la cantidad de miles de autocaravanistas, no solo de nuestro país, sino de la Unión Europea, que nos visitan. Y curiosamente, hace unos años, cuando aún disponíamos de poquitas áreas, pues se que pasaban de largo por aquí, se quedaban uno o dos días, y estamos observando que ahora se quedan seis, ocho, diez, incluso doce días. Es decir, una parte de sus vacaciones la eligen quedándose por Palencia, descubriendo el cerrato, tierra de campos, nuestra montaña, y sobre todo los productos que tenemos aquí. Claro, porque este verano que han ido, además, se nota que ha habido un repunte, que si ya de por sí se empezaba a notar que cada vez venían más, este año, este verano, principalmente, se ha notado un vuelco total. Así es. O sea, tenemos información muy directa de las corporaciones locales, sobre todo, las oficinas de turismo, y en este caso del eje central de turismo, de la oficina de calle Mayor, en la que vamos observando por la cantidad de visitas que hay de visitantes y el interés que hay en una información de toda la provincia, que, bueno, pues llegamos a superar, hace un mes aproximadamente, más de 15.000 visitantes. 15.000 vehículos significan una media de 30, 30 y tantas mil personas, y que se quedan por aquí, pues eso, disfrutando, consumiendo nuestros productos, sobre todo. Que es parte del turismo muy importante. Carlos, iba a decir, Cándido, que al final el autocaravanista viene hasta Palencia, pasa por Palencia, para en algunas de las áreas de servicio, y lo que interesa también, desde el punto de vista económico, es que consuman en Palencia, no que hagan gasto, para que nos entendamos. Por supuesto, porque hay que reconocer que somos personas como que estaríamos en nuestra casita, y tenemos que hacer consumo de lo básico, pan, leche, tal y cual, y luego, pues degustar los productos que hay en toda la comarca de Palencia. Entonces, es positivo y, bueno, lo que remarca Ángel, de que está en auge y tenemos que cuidarlo mucho, entre todos, porque la verdad que es muy positivo y hacer este turismo, pues, es válido. Bueno, para intentar, de alguna manera, efectivamente, cuidarlo y promocionarlo, incluso, comenzamos hablando, precisamente, de todas esas áreas de servicio con las que cuenta ahora Palencia, si no me equivoco, eran 16 a lo largo de la provincia, áreas dedicadas a los autocaravanistas, más luego, otras estaciones de servicio, donde puede parar cualquiera que esté en viaje, en ruta, y tenga que hacer una parada. Sí, así es. Además de que el Ministerio del Fomento, a través, en este caso, de las comunidades autónomas, ha fomentado, como va creciendo y está en alza, pues, ha fomentado y ya lo tienen los antiproyectos de las nuevas estaciones de servicio, en las nuevas áreas, que se realice una instalación de este tipo, por la gran cantidad, en este caso, de vehículos, pues, en Palencia, disponemos de cuatro estaciones de servicio. La empresa Noriega dispone de Nosorno, en Santillana de Campos, tiene tres estaciones de servicio, en Becerril del Carpio también hay otra, en el Cruce de Venta de Vensa hay otra, y ponen a disposición del usuario, gratuitamente, los servicios que requiere uno de estos vehículos. Claro, la provincia parece que está bastante bien cubierta, de esta forma, ¿no? Perfectamente. Hay que reconocer que, claro, al ser una opción que cada vez mueva más gente, hay que intentar apostarse en los más rápidos. Tenemos unas cuantas instalaciones, vamos a decir, bien surtidas, bien preparadas, bien equipadas y, sobre todo, bien localizadas, para que se pueda aprovechar las particularidades de la provincia, de cada pueblo, ¿no?, ese atractivo turístico que pueda tener. Claro, es que, al final, este vehículo requiere dos necesidades, nada más. Una de ellas es fundamental, porque todas las aguas grises o aguas negras de CECALES se agrupan en un depósito, van a un depósito que, cuando, lógicamente, está como al 90% de su capacidad, ya te avisa un testigo, allí un ley, que te dice, oye, que tienes que descargar estas aguas. Y lo lógico es que, cumpliendo con el medio ambiente, busquemos un lugar donde depositar todas esas aguas. Y hay que seguir el plan. Si descargamos todas esas aguas, es que requiere recargar otra vez de agua potable los depósitos. Y esas áreas, en definitiva, el nombre área de servicio suena como un espacio muy amplio, muy grande, con un montón de necesidades, nunca más lejos de la realidad. Es lo más básico. Una fuente para recargar los depósitos y una rejilla conectada a la red de aguas CECALES, como en cualquier ciudad, las aguas de las viviendas, donde poder ir las aguas negras y grises para cumplir con el medio ambiente y descargarlos del vehículo. Y eso, si lo tenemos como aquí en Palencia, está expuesto claramente, en perímetros del lugar que visitamos de 25-30 kilómetros, resulta que han puesto a disposición de esos usuarios, que saben que en 25-30 kilómetros disponen uno de estos lugares, y es el lugar donde al final se quedan. Dicen, ah, pues yo no vengo de paso, a mí me han facilitado esto, sé que hay unos recursos turísticos espléndidos, sé que hay unos recursos alimentarios maravillosos, con unos mesones, unas tapas, y no sé cuántas cosas, porque tenemos muchísimo aquí en Palencia, y entonces se quedan, esa es la misión, y por eso tanto Cándido como yo empujamos todo lo que podemos por nuestra tierra, hay que vender lo nuestro. Claro, son de alguna manera también embajadores de la cultura, de la riqueza palentina. Vamos a ponernos un poco críticos, Cándido, ¿qué faltaría todavía? Aunque se ha avanzado mucho últimamente y se ha apostado mucho por promover este turismo, esta forma de vida, ¿qué es lo que todavía nos faltaría? ¿Alguna asignatura pendiente que queda o algo que se pudiera mejorar? Pues hombre, mejorar a lo mejor, entre comillas, un poquitín educar un poco a ciertas personas que piensan de que un área es para hacer cosas que no se deben hacer. Creo que esa es la asignatura pendiente, porque por lo demás, la gente en general se comporta de maravilla. Siempre está el clásico tío que pasa olímpicamente de esto, y eso se hace mucho daño al colectivo, eso es la asignatura pendiente que yo veo a estos niveles. Una cuestión de civismo, ¿no? Sí, por supuesto, porque la verdad que esto es muy bonito, gusta, yo por ejemplo, pues hombre, no quiero ponerme una flor, pero yo a sitios que voy siempre entrego drípticos de Palencia, la gente queda alucinada cuando ve lo que tiene Palencia y provincia, que hay que reconocer y dar las gracias tanto a Ayuntamiento y Diputación que han puesto por este turismo, de lo cual estamos agradecidos a ellos. Y la verdad es que, bueno, pues poco a poco se van consiguiendo cosas. Ahora mismo creo que Palencia está muy bien, porque coge de norte a sur, este o este. Entonces, pues vamos a intentar por lo menos conseguir mantener todo eso que tenemos. Y si viene más, pues bienvenido sea. O sea, nosotros encantados que sigan apostando por esto y que nosotros como usuarios sepamos defenderlo y conservarlo. La Diputación precisamente ha hecho una apuesta en firme de un tiempo a esta parte para intentar que Palencia sea, no sé si referente, pero desde luego uno de esos lugares que no se convierta, como comentaban, en zona de paso sin más, tanto Ayuntamiento como Diputación. Una prueba es este vídeo en el que varios autocaravanistas lo que hacen es recorrer las distintas estaciones a lo largo de la provincia de Palencia. Una forma, yo creo que la mejor forma de comprobar que dan el servicio que tienen que dar y que cumple con las expectativas que podían tener los usuarios. Hay, por ejemplo, ese vídeo, pues le componen prácticamente autocaravanistas amigos nuestros muy implicados en él. No necesariamente palentinos, sino que a lo mejor de zonas que ya conocen, ¿no? Sí, sí, vamos, que te quiero comentar de que casualmente este vídeo le componen palentinos y gente de la geografía española. O sea, y bueno, cada vez que pueden venir, encantados, con su colaboración, tan encantado de Palencia, tenemos, mira, casualmente hay un matrimonio de Santander que yo así, un poquitín de broma, ¿no? Le digo, vamos a tener que empadronar. Porque es venir a Palencia y es que le encanta venir a Palencia. Y se tira a lo mejor, pues, por medio de la cena de día, depende del tiempo que tenga, pues ya es persona que ya está jubilada y eso y casualmente sea matrimonio que va a jugar. Y la verdad que es que están enamorados de Palencia y hacen mucho palentinismo en Cantabria. Y Cantabria, pues hoy por hoy, ahí estamos, intentando que también abra el abanico para este turismo. Claro, es curioso porque normalmente somos los palentinos los que subimos a Cantabria. Ya está bien que cambie el flujo, ¿no? Que empiecen a venir también ellos a conocer Palencia. Hablamos de asuntos pendientes, hablamos de la normativa precisamente para regular este tipo de vehículos, su circulación y demás. Era uno de esos asuntos pendientes en los que han tomado mucho papel precisamente los usuarios, los autocaravanistas. Primero, porque conocían cómo funcionaba en otros países. Y segundo, porque precisamente, lo decíamos antes, al ser los usuarios, saben cuáles son las necesidades, los límites que quizás hay que poner, ¿no? Esa normativa, ¿qué tal es? ¿Cómo la valoran? Claro, es que hace, voy a decir, 15 años, la modalidad autocaravanista en España apenas existía. Podríamos decir que el parque de matriculaciones a nivel de país podían ser 5 o 6.000 vehículos matriculados. Hoy en día superan los 40 o 42.000 vehículos. No había fabricantes en España. Hoy hay tres fabricantes en España de un nivel, además, alto. Cada capital de ciudad ahora tiene un distribuidor, un concesionario, como existe aquí en Palencia, Caraván y Palencia, un concesionario de autocaravanismo, de lo cual da trabajo a 5 o 6 o 7 familias. Esto está creciendo. En aquellos tiempos veíamos que no existía ni normativa ni nada que se le pareciese. Es decir, estábamos dando palos de ciego por muchos sectores. En un limbo, ¿no?, de alguna manera. Y luego cada comunidad autónoma, como se rige y tiene su modalidad defendiendo su territorio, pues es curioso como llegabas a un extremo, como ir a pasar un ITV y era diferente en una comunidad que en otra nos sorprendía. A partir de ahí hubo un movimiento por parte de un grupo de amigos que se dijo, oye, aquí hay que agruparse, hay que formarse en una asociación, en este caso es la plataforma PACA, la plataforma nacional, y en la que ponerle encima de la mesa a las administraciones y señores, que esto hay que regularlo porque en Francia, en el momento que pasamos la frontera, todo esto está con normativa, regulado, todo esto está en condiciones. Y saben que es una autocaravana, no solo los usuarios, lógicamente las administraciones, sino alguien que no es usuario y que neófitamente dice, ¿y esto qué es? ¿Para qué sirve esto? ¿Y por qué? ¿Y qué derechos y obligaciones tiene? Y a partir de ahí citaron a la PACA, a la Plataforma Nacional, desde el Ministerio del Interior, la DGT, y formó parte consultiva para elaborar en este caso un manual en el que se determina precisamente qué es esto, por qué este vehículo se fabrica, está diseñado y homologado para ser habitado y por qué se le permite circular con una serie de requisitos. A partir de eso, y una vez que se dispone de esa normativa, de esa instrucción de tráfico, para la seguridad vial, lógicamente también, ahora lo que se pone en marcha son las ordenanzas municipales para que cada ayuntamiento, en cada población, determine cómo regularlo. Es decir, que cada cual sepa, primero el usuario y luego el ayuntamiento, cómo organizarlo. O sea, hay muchísima gente, es cierto, hay mucha gente que desconoce que tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones que un coche, estamos catalogados como M1, como 3248, y resulta que podríamos, si a un coche se le permite estar en la calle Casa de la Lisalda, a nosotros también, pero con la diferencia que nosotros incluso podemos habitar el vehículo, porque está determinado así. Entonces hay mucha gente que lo desconoce, y vas a alguna población, es que usted aquí no puede quedarse, no, no, perdone. Yo prefiero ir a un área, si aquí no hay área yo me quedo en esa avenida que me parece muy guapa y estoy muy bien, porque tenemos obligación y derechos y obligaciones, y en este caso el derecho a poder estar allí. Y todo eso viene a través de las ordenanzas municipales. Claro, que las ordenanzas se irán adaptando, pero siempre respetando esa normativa que se ha impuesto desde el gobierno. Por supuesto, esa instrucción, esa instrucción... Sí, bueno, que no es normativa como tal, ¿no? Claro, está dirigida, es un anexo al código de circulación, y está dirigida a las fuerzas de seguridad vial, en este caso, Guardia Civil, el tráfico. ¿Para qué? Para que, de alguna manera, esto se hizo en su día, conociesen un poco para qué era este vehículo y por qué. Incluso a veces nos han sucedido cosas, anécdotas podemos tener mil. Algunas, solo por curiosidad. Sí, pero por curiosidad, yo, a mí perfectamente, me han pedido permiso para entrar a la autocaravana, la pareja de la Guardia Civil, es mi vivienda, y claro, nos reíamos tanto el agente de la Guardia Civil como el compañero y tal, y se han dicho, no, no, usted en el vehículo, es lo que usted quiera, pero a partir de aquí esto es mi casa. Lógicamente le dice, sí, usted aceda y mire usted todo lo que quiera, pero es curioso, esto es así. Para que la gente se haga una idea, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas de esa vida en la carretera en una autocaravana, Cándido? ¿Qué es lo mejor que tiene esa vida, supongo que muy independiente, y quizás el aspecto que puede tener más negativo, lo más engorroso? A ver, lo positivo de ello es que te puedes desplazar donde quieras, cumpliendo como hay que cumplir, claro, y te da una autonomía que, bueno, te puedes pasar unas vacaciones a lo mejor en un hotel, ¿no? Pero en un hotel sabes que tienes, no sé, unas obligaciones que con tu autocaravana te puedes mover, si hoy te hace malo aquí, bueno, pues en lugar de quedarme aquí la semana que tengo concertada, pues te desplazas a otro punto de la geografía, ¿me entiendes? Y eso es muy positivo, tiene que gustar, esto es un mundillo que tiene que gustar, entonces, pues yo lo valoro y yo lo estoy disfrutando mucho, yo y mis amigos y todo eso, pues lo disfrutamos porque nos gusta. Y en plan negativo, pues bueno, pues a lo mejor a veces, pues que llega el clásico tío de turno y te dice que ahí no te puedes quedar y que no te puedes quedar y le dices, dialogas con él, se lo explicas, pues mira, la normativa es esta, tal y tal, no, no, pero que aquí no, que es que nosotros hemos tenido ahora de los vecinos que se quejan que están ustedes allí y que parece que somos unos privilegios, ¿no? Vamos a ver, estamos en un parking público, estamos aparcados, no estamos haciendo ni acampada ni mucho menos, ¿me entiendes? Y entonces, bueno, pues eso es lo más negativo, que siempre pillas con alguno, con alguno que a lo mejor por otros intereses, que pueden ser, pero bueno, los menos. Es decir, nosotros compartimos una jornada precisamente recorriendo parte de la provincia de Palencia con algunos de los autocaravanistas que han podido ver en esas imágenes y entonces también, por ejemplo, con los que nos acompañan. Vean. Hola, buenos días. Buenos días, ahí va, así es la televisión, jolín, qué alegría. ¿Qué tal? Oye, esto, muy bien, muy bien, muy bien, esto de estar en Palencia es maravilloso, jolín. ¿No les hemos despertado, aunque es pronto por la mañana? No, acabamos de hacer la cama y estamos desayunando. Mira, cierro la puerta, la dejo sujeta y si sois tan amables, pasar y veréis nuestra casa. Vamos allá. Nuestra casa, que es nuestro sueño, de siempre. Normalmente no lo madrugamos tanto, pero al quedar con los amigos para hacer esta ruta de la montaña palentina, de los pantanos y demás, pues claro, hay que aprovechar el día. ¿Esto es un estilo de vida, Fernando? Esto es una buena calidad de vida para los que nos agrada la vida al aire libre. Conocemos personas de muchas partes, de Europa y de España. Nos conocemos el país paso a paso. Palencia es una zona de España donde la administración de Palencia está muy volcada hacia el pueblo a favorecer este tipo de turismo porque este tipo de turismo no es para hacer rico a ningún pueblo, pero ayudamos y consumimos gasoil, consumimos, vamos a restaurantes, compramos en la carnicería, en los supermercados, en el bar, nos tomamos nuestros cafés. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! muy atenta, nos han explicado muy bien dónde hemos estado, y aquí estamos nuestros amigos tomando un café. Y por lo que ve han aprovechado para también comprar productos de tierra. Hemos comprado pastelitos que están buenísimos, que ya nos habían hecho un regalito en las autocaravanas. Y si queréis probar, podéis probar. Están exquisitas, de verdad. Muchísimas gracias a vosotros y a todo el pueblo que nos ha atendido muy bien. Gracias. Caballero, ¿qué tal está? Debuten. Deliciosa. ¿Le gusta? Fenomenal. ¿Hace turismo y además descubre la gastronomía de la tierra? Pues claro. En mi tierra también hay buena repostería, pero aquí fenomenal. ¿De dónde es usted? Gallego. De Galicia. ¿De Galicia? Galicia-Terrameiga. ¿Viaja mucho con la autocaravana? Sí. Y además con todos estos que somos la ONU. Porque Zaragoza, Cantabria, Andalucía, de todas partes, la pandilla nuestra. ¿Se conocían de antes o se han conocido a través de las autocaravanas? A través del autocaravanismo. Caballero, ¿la cañita no la perdona? La cañita, la tapita, las pastitas, el café, el carajillo, que por aquí los hacen de maravilla. Bueno, les he enseñado yo a hacer porque no estábamos puestos en hacer carajillos. Por cierto, que nos sirvió una camarera en el pueblo que acabamos de dejar, en Villada, que no había hecho nunca un carajillo. Se hizo aquí una ampolla que para qué. Pero bien, estupendo, muy bien. Que ustedes viajan, pero también comen por ahí, cenan. Comemos, cenamos, tuvimos el mercadillo, compramos ropa, unos pantalones, unas camisas, compramos. Vivimos durante nueve años, durante nueve meses estamos viajando por ahí. Y necesitamos comprar todos los días ropa, calzado, comida, de todo. Que aprovecho, les dejamos. Vale, gracias. Adiós. Adiós, adiós, adiós. Adiós. Hola. Hola. ¿Qué hay? ¿Hora de comer? Hora de comer. Mira cómo me pillas. Si quieres... ¡Qué bien huele! ¿Qué está haciendo? Estoy haciendo alcachofitas con jamón y pisto. Porque hoy tenemos aquí una movida de narices. Y cada uno aporta lo suyo, eso sí. Aportamos lo nuestro. Vamos, hoy toca de traje. ¿No os lo han dicho? ¿Qué es de traje? Traje esto, traje lo otro, traje... Y todos comemos un poquito de lo que traje. Y hay una convivencia tremenda. Hay muy buen rollo, sí. Tenemos muy buen rollo, nos lo pasamos fenomenal. Ya como digo a todo el mundo, esto es otro mundo. Y muy bien. ¿Y la zona les gusta? Me encanta. Me está encantando esta parte, no la conocía. Y me está encantando mucho, me gusta mucho. Y lo que me falta por ver todavía. Pues la dejamos, que no será que menos a tachofas. Pues venga, sí, que se me quema. Y luego a ver qué le doy de comer a esta gente. No hay problema. Si gustáis, ya sabéis. Gracias. Venga, gracias. Hasta luego. Tiene buen jardín, ¿eh? Ah, sí, sí. Y además de... Ese es ahorra energía. ¿Y no hay que regarlo ni nada? Nada, nada. Se alimenta del sol. ¿Está también haciendo usted la comida? Porque lo riego yo. Aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos, calentando un poquito para comer ahí ahora todos de traje, como comentaba antes. ¿Ustedes qué van a aportar? Eh... Bueno, hay varias cosillas. Un quesito. ¿Queso? Si queréis probar. Cojo un trozo, muchas gracias. Sí. Bonito. Bueno, a mí no me comas, ¿eh? Está buenísimo. Oreja. Un poco de todo. Bueno, si quieres... ¿Nos dejan pasar? Sí, un momentito. Un momentito. Un momentito que te facilito, te facilito el acceso. Así sí. Claro, es que eso es más fácil. Ya lo tienen casi casi todo preparado. Sí, tenemos ya preparado aquí un poquito, igual preparamos un poquito más y según vayamos viendo pues ya iremos sacando. ¿La mascota qué tal se adapta a la autocaravana? En cuanto nos ve preparar las bolsas, ya el primero. ¿Le gusta? Le encanta, le encanta. Hombre, está todo el día en la calle y se relaciona con los perritos, pues como todos además. ¿Ustedes viajan mucho? Bueno, sí, todos los fines de semana solemos salir por ahí. Ajá. ¿Y recorren Castilla y León, España entera? Sí, nosotros venimos del País Vasco. ¿Del País Vasco? Sí, venimos de un polecito de Álava y bueno... Bueno, Valencia habíamos estado... Mucho. Así es, porádicamente en algunos puntos de... Conociendo básicamente para luego poder viajar más tranquilo, ¿no? Vamos viendo las áreas y así luego pues vamos, venimos con los amigos. Cada uno aporta un poquito una idea, ¿no? Y en este caso nosotros estamos conociendo o intentando ver los puntos de Valencia para luego poder volver con los amigos ya más tranquilos y ver todo esto. No sé si tendremos la oportunidad de hoy de ver el paisaje que hemos visto al venir aquí todo alrededor del pantano. Maravilloso. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!